Buenos días ¿Están todos bien? ¿Descansaron bien? ¿Ya tomaron su café? ¿Saben que sin café es imposible agradar a Dios? Hebreos 11.6 en el griego dice sin café Mi esposa es matera, yo soy cafetero Y no sé cómo a mí me tocó hoy ir Después del apóstol ¿Por qué no antes? Así quedaba mejor Pero hoy dieron la carne antes de todo De la entrada, entonces Confío que Dios quiere continuar Obrando conforme a lo que acaba de comenzar Lo escuchaba el pastor y me animaba un montón De un mensaje práctico De hacer discípulos, de amar a la gente De evangelizar en nuestras ciudades y comunidades Y después con una obra profunda Del Señor en nuestro interior Para activarnos, para ir y hacer discípulos Y como dije anoche Yo creo que la fe es sencilla Y muchas veces lo complicamos Y me encantó poder escuchar la palabra De esta mañana Y qué bueno que están acá Nadie se quedó en su hotel o en su casa durmiendo Y sé que Dios tiene mucho más para nosotros El día de hoy Amén La verdad que estoy tan honrado En poder estar acá Es un privilegio enorme No es algo Como dije anoche Que tomo ligeramente El estar sobre la plataforma De otro Y le quiero dar gracias a ustedes Por estar tan atentos Tan receptivos Como dije anoche Hace 20 años Que sirvo al Señor Pero hay personas Que lo vienen haciendo Por mucho más tiempo Y hoy me toca a mí Estar acá Y a otros escuchar Y en otra ocasión Me toca a mí Escuchar Y a otros estar acá Y me encanta Que podemos aprender Los unos de los otros Y que en el cuerpo de Cristo Tenemos que entender y saber Que juntos somos mejores Me encanta que Nuestro estilo de hacer iglesia Es muy diferente Al estilo de hacer iglesia acá Pero no se trata de estilos Se trata de a quien servimos Y porque hacemos lo que hacemos Y es para extender el reino de Dios Con lo que Él nos ha dado Así que es un gran honor Poder estar acá Y mira anoche Entramos directamente en la palabra Cuando pasé Pero quiero que Que conozcan a mi familia A ellos no están acá Están en Buenos Aires Pero quiero que vean Al regalo más grande De Dios en mi vida Y le pedí al equipo Que puedan poner una foto De mi familia En las pantallas O en la pantalla Acá va a estar No sé si la pueden poner En la pantalla del costado Saquen esa cara fea Y pongan No sé si pueden Para que se vea mejor Pero acá está mi familia A mi esposa Que está a mi lado Lucy El único defecto Que tiene mi esposa Es que es Rosarina Es el único defecto Mi esposa Nació en Rosario No todos pueden ser perfectos Pero es una broma Es una broma La conocí en Sidney, Australia Ella con su familia Ella se mudó a Sidney Cuando tenía 10 años de edad Y le doy gracias a Dios Por esa mudanza Porque nos conocimos En Sidney Ella estuvo en la iglesia La noche que yo recibí Al Señor Ella me vio a mí En mi peor momento Después de mi tercer Sobredosis Yo tengo un trasfondo De adicciones El día que yo llegué A la iglesia Todos me miraron Como quien es este Que entra Y mi esposa Estuvo ahí El día que yo pasé Al frente Para recibir al Señor Y al lado de ella Está mi hijo Sebastián Que tiene 13 años De edad Oren por él Necesita a Jesús Es un loco suelto Y amo sus locuras No sé a quien salió Quizá el padre Pero amo Amo sus locuras Sebastián Es un apasionado Por el fútbol Y sueña Con ser futbolista Y yo le digo Hijo Necesito que seas futbolista Para que pagues Todos los templos Que tengamos que construir En el futuro Así que oro Para que te vaya bien Para que te vaya bien Oro para que el Señor Te bendiga Para que tu carrera Pueda bendecir a la iglesia Amén Y después Al lado de mi hijo Está mi hija Del medio Eliana Ella acaba de cumplir 18 años de edad Y esta semana Empezó a manejar Oren por mí Empezó a manejar No lo puedo creer 18 años de edad Al lado de ella Está Celeste Mi hija mayor Que la semana pasada Cumplió 20 No puedo creer Que tengo Una hija De 20 años Ambas Están solteras Y estoy recibiendo Curriculums En este evento Curriculums Con una vaca Yo hago un cambio Soy carnívoro ¿Me das una vaca? Quizá te entrego Una de mis hijas No sé Pero Esa Esa es mi familia Que Dios me ha regalado Justo ahí Estamos en la plataforma Del Coliseo El teatro Que alquilamos Para hacer iglesia En Buenos Aires Pero también Te quiero presentar Los otros dos miembros De De mi familia A ver si me ponen En esta foto Los otros dos miembros De mi familia Mis otros dos hijos El marrón Se llama Dunamis El de la izquierda El que tiene Pelo más oscuro Se llama Perizos Ambos nombres Son bíblicos Dunamis Es de Hechos 1 8 Y recibirán poder Cuando el Espíritu Santo Venga sobre ustedes La palabra poder En el griego Es la palabra Dunamis Que significa Poder exclusivo Tengan cuidado Lo que nombran A sus mascotas Porque este desgraciado Tiene poder explosivo Y después Perizos Perizos Es de Juan 10 10 Vine a darles vida Y vida en abundancia La palabra abundancia En el griego Es perizos Que significa Único Y superior Entonces Siempre digo Que Mis dos perros Tienen nombres Bíblicos Mis dos perros Son más cristianos Que algunos cristianos Que yo conozco Mis dos perros Les enseñé Orar por los alimentos Y no comen Sin orar Los hago sentar Oran Señor Te damos gracias Por nuestros alimentos Por nuestra familia En el nombre de Jesús Amén Y al decir amén Se paran Y van a sus platos Y entonces Esa es mi familia Y es el regalo De Dios más grande Que tengo en la vida Y quería que Que los puedan ver Y los puedan conocer Amo Amo A mi familia Amo a mi esposa Soy marido De una esposa Siempre digo Que una esposa Es suficiente Porque una suegra Es más que suficiente Amén Y todos los hombres Dijeron Falta de sabiduría ¿Cómo van a decir amén? Disfruten el sofá Esta noche Pero Llegó la banda Y se están preparando Para esta noche Así que Esta noche Va a ser Una celebración Total Así que Vengan preparados Para celebrar a Dios Pero mira Después de lo que Acabamos de escuchar Y recibir de parte Del cielo Siento que mi tarea En estos días Que estamos juntos Y esta es mi segunda Y última plenaria Y después compartiré Un poco con la banda Esta noche Pero Siento de Simplemente Animar nuestra fe Animar nuestra fe Estamos Como dijimos anoche Y como ya sabemos En una época Donde El mundo Fue zarandeado Pero la iglesia Fue zarandeada Hay muchos Que no volvieron Hay muchos Que La pandemia Nos demostró Lo que hay En el corazón O mejor dicho Lo que había En el corazón De muchos creyentes Una fe Una fe Superficial Donde hoy Ya No están En la iglesia No No están Sirviendo Al Señor Le dieron La espalda Al evangelio Y Son soldados Caídos Y el enemigo Utilizó Esta pandemia Para zarandear La fe De muchos Y lamentablemente Creo que puedo decir Que todos Los que estamos Acá Y conectados Quizá En línea Conocemos A personas Que ya No están Y entonces Como pastores Y como líderes Nosotros Nosotros Necesitamos Que nuestra Fe Sea Animada Dios Nos utiliza A nosotros A animar La fe De otros Pero me Encanta Que este Evento Está Dirigido Al liderazgo De la iglesia A un montón De pastores Aquellos De nosotros Que hemos Levantado La mano Para servir Al Señor Y Y hoy Siento Que mi Tarea Mi Granito De arena En el día De hoy Es simplemente Animar Tu fe ¿Por qué? Porque como Escuchamos Anoche La visión Sigue vigente Y creemos Que hay mucho Más Para nosotros Y es por eso Que quiero Que vayamos A primera De reyes Capítulo 18 Versículos 41 Al 46 La palabra Nos dice Luego Elías Dijo A Acap Vete A comer Y a beber Algo Porque Porque oigo Porque escucho Porque oigo El rugido De una Tormenta De lluvia Que se acerca Entonces Acap Fue a comer Y a beber Elías En cambio Subió A la cumbre Del monte Carmelo Se inclinó Hasta el Suelo Y oró Con la cara Entre Las rodillas Luego Le dijo A su sirviente Ve Y mira Hacia el mar Su sirviente Fue a mirar Y regresó Donde estaba Elías Y le dijo No No vi Nada Siete Ves Le dijo Elías Que fuera A ver Finalmente Finalmente La séptima Vez Su sirviente Le dijo Vi Una pequeña Nube Como del Tamaño De la mano De un hombre Que sale Del mar Entonces Elías Le gritó Corre Y dile A Acap Sube a tu carro Y regresa A tu casa Si no te apuras La lluvia Te detendrá Poco después El cielo Se oscurició De nubes Se levantó Un fuerte Viento Que desató Un gran Aguacero Y Acap Partió Enseguida Hacia Jezreel Entonces El Señor Le dio Una fuerza Extraordinaria A Elías Y es lo que Dios Está haciendo En este evento Renovando Nuestras fuerzas De manera Extra Ordinaria Dice Entonces El Señor Le dio Una fuerza Extraordinaria A Elías Quien se Sujetó El manto Con el cinturón Y corrió Delante Del carro Esto es La Biblia Corrió Delante Del carro A pie Se fue Corrió Delante Del carro De Acap Todo el camino Hasta la entrada De Jezreel Señor Una vez más Te damos Gracias Gracias por tu palabra Y pedimos Que Puedas Hablarnos Que puedas Depositar En nuestros Corazones En estos momentos Lo que Vos sabes Que necesitas Depositar En nosotros Padre El Espíritu El Espíritu Santo Es el que Puede Tomar Una palabra Unos pensamientos Y dividirlos En miles De formas Para que Aterrice En nuestros Corazones De la manera Que tienen Que aterrizar Pido Que hagas Eso En estos Próximos Momentos Que cada Persona Pueda Recibir Conforme A su Fe Y a Donde Se encuentra Parado En su Vida En estos Momentos Te doy Gracias Por el Privilegio De compartir Tu palabra Y como Siempre Te pido Papá Que venga Tu reino Que se haga Tu voluntad Que tu Nombre Sea glorificado En medio De todo Lo que Estamos Haciendo Hablanos Papá Aviva Fe Fresca En nuestro Interior Levanta Nuestra Mirada Desperta Nuevos Niveles De visión Y sueños Por eso Hoy Te damos Toda la Gloria Y toda La honra En el Nombre De Jesús Y juntos Decimos Amén Amén Muy bien Hace Unos Diecisiete Años Atrás Yo estaba En mi Último Año Del Instituto Bíblico Nuestro Instituto Hillsong En Sydney Australia En ese Último Año Del Instituto Bíblico Me tocó En una Ocasión Ser El Anfitrión De un Invitado Que Vino A predicar El fin De Semana En nuestra Iglesia Alguien Que Admiraba Y sigo Admirando Un montón Alguien Que hoy En día Se ha Transformado En un Mentor Y es Un gran Amigo En esos Tiempos Obviamente Aquellos Que fueron A un Seminario Que Estudiaron Se Prepararon Saben Que son Los momentos Esa Época Uno Dos Tres Cuatro Cinco Años Donde Dios Empieza A moldear Tu fe Dios Empieza A desafiarte Por qué Porque Como un Estudiante A tiempo Completo Depende De la Provisión De Dios Le crees A Dios Para que Él pueda Prover Porque estás A tiempo Completo En el Instituto Estás Trabajando A medias Muchas 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 veces Te Encontrás En situaciones Donde Lo que Tienes No Te Alcanza Para Pagar Las Cuentas Para Seguir Adelante Yo Estaba Casado En ese Entonces Con Lucy Teníamos A nuestra Primera Hija Teníamos Nuestras Dos Hijas Perdón Y Estábamos Creyendo A Dios Por Provisión Para Poder Estudiar Bien Para Poder Vivir Y Cubrir Nuestros Gastos Y Para Poder Progresar Un Poco Su País Y Yo Lo Llevé Al Aeropuerto Antes De Que Él Se Baje Del Auto Cuando Llegamos Al Aeropuerto Él Me Agarra El Brazo Y Me Dice Cris Yo No Le Había Dicho Nada No Le Había Contado Nada Nosotros Poníamos Nuestra Fe En Dios Y No Nuestra Fe En El Hombre Eso Es Un Mensaje Para Alguien Y Él Me Agarra Están Creyéndole A Dios En Estos Momentos Por Provisión Y Le Dije Si Si Obvio Somos Estudiantes Y Es Lo Que Estamos Viviendo En Este Momente Y Dice Si Si No Pero Están Creyendo A Dios De Una Manera Especial Por Provisión Y Le Dije Si Y Él Se Saca Este Reloj De Su Muñeca Y Me Dice Dios Me Acaba De Decir Que Te Tengo Que Regalar Este Reloj Es Un Muy Buen Reloj Te Tengo Que Regalar Este Reloj Como Una Señal De La Provisión De Dios Que Está En Camino A Tu Vida Te Quiero Dar Y Necesito Ser Obediente Y Te Quiero Te Quiero Dar Este Reloj Para Cuando Lo Mires Y Para Cuando Lo Veas Sin Importar La Situación En Cuál Te Encontras En La Vida Cada Vez Que Veas Este Reloj Quiero Que Recuerdes Que Es Una Señal De La Provisión Sobre Tu Vida Que Dios Nunca Te Fallará Que Él Siempre Abrirá Las Puertas Que Él Siempre Te Va A Que A Lo Largo De Los Últimos Diecisiete Años Cuando He Estado En Momentos De Necesidad Cuando Le Hemos Creído A Dios Para Nuevos Niveles De Provisión O Para Entrar En Algo Nuevo A Un Nivel Ministerial En Nuestra Iglesia Cuando Nos Mudamos Seis Años Atrás A La Argentina Con Nuestra Economía Local Intentando De Hacer Iglesia Como Lo Hacemos Con Necesitamos Provisión Divina Necesitamos Que Dios Active Generosidad En La Gente Cada Vez Que Me Encontraba En Esa Situación Y Miraba Este Reloj Le Daba Gracias A Dios Porque Diecisiete Años Atrás Me Dio Una Señal De Que Lo Que Él Promete Siempre Está En Camino Y Es Por Eso Que En Esta Sesión He Titulado Este Mensaje Y Quiero Que Algún Pastor Capte Esto El Día De Hoy En Medio De Lo Que Estamos Viviendo En Medio De Lo Está Está En Camino Amo Amo Esta Historia Porque Muchos De Nosotros Sabemos Lo Que Sucedió Antes Del Pasaje Que Acabamos De Leer Elías Venía De Una Gran Victoria Él Vio A Dios Respaldarlo Al Desafiar A Los Profetas De Baal Y En El Versículo 41 Le Dice A Acab Oigo O Escucho El Rugido De Una Tormenta En Otras Palabras Escucho El Sonido De Lluvia Y Yo Escucho El Sonido De Lluvia Lluvia Del Cielo Sobre La Iglesia En La Argentina Está En Camino Está En Camino Elías Escuchen Muy Bien Por La Fe Escuchen Escucho El Sonido De Una Abundancia De Lluvia Porque Porque Era Un Tiempo De Sequía Era Un Tiempo De Sequía Los Historiadores Van A Saber Que El Contexto Nos Comunica Que Era Un Tiempo De Sequía Pero Elías Sabía Que Una Vez Derrotada La Adoración Oficial A Baal El Propósito De La Sequía Que Había En Ese Tiempo Ya Estaba Cumplido Y La Lluvia Del Cielo Estaba En Camino Y Él Escuchó El Sonido De Una Tormenta Escuchó No 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 Simplemente Escuchó Necesito Repetir Eso No Vio Nada Simplemente Escuchó Algunos Anoche Cuando Les Dije O Les Pregunté Que Ven Con Los Ojos Cerrados No Vieron Nada Pero Escucharon Y Yo Le Doy Gracias A Dios Que La Fe Viene Por El Oír Y El Oír La Palabra De Dios Elías Escuchó Pero No Vio Nada Y Quizás En Este Momento Este Fin De Semana Estás En Una Época De Escuchar Pero No De Ver Quiero Decirte Que Estás En El Lugar Correcto Porque La Fe Viene Por El Oír No Por El Ver Recordemos Lo Tomás No Creía Que Era El Señor Porque Tomás Quería Ver Las Heridas Tomás Quería Ver Al Señor De Manera Personal Y Cuando Jesús Se le Aparece Le Dice En Juan 20 29 Tú Crees Ahora Porque Me Has Visto Benditos Son Los Que Creen Sin Verme Mi Amigo Yo Quiero Liderar Mi Iglesia Yo Quiero Vivir Mi Vida De Fe De Esta Manera Yo Quiero Ver Porque Creo Y No Creer Porque Veo Yo Quiero Ver Porque Creo Y No Creer Porque Veo Es La Ventaja De Fe Que Tenemos En Esta Vida Con Dios Elías Escuchó Y Después De Escuchar El Sonido De Una Tormenta Me Encanta Que Su Respuesta Después De Escuchar Como Debe Ser La Respuesta De Todos Nosotros Después De Este Fin De Semana De Escuchar Palabra Tras Palabra Principio Tras Principio Verdad Tras Verdad Promesa Tras Promesa Visión Tras Visión Tenemos Que Hacer Lo Que Hizo Elías Él Escuchó Subió Al Monte Y Se Fue A Orar Me Encanta Fue A Orar Porque Entendió Que Aunque Dios Le Hizo Escuchar Que Venía La Lluvia Él De Igual Manera La Tenía Que Pedir Y Fue A Orar Fue Y Oró Pero Envió A su Sirviente A ver Él Se Encargó De Clamar E Envió Envió A su Sirviente A ver Pero Su Sirviente No Vio Nada Elías Escuchó Oró Y El Servidor Que Fue Enviado No Vio Nada Nos Hemos Encontrado En Algún Momento En Esa Posición Nos Hemos Encontrado En Esa Realidad Donde Escuchamos La Palabra De Dios Y Fe Nace En El Corazón Fe Nace Para Recibir Esa Promesa Que Hemos Escuchado Pero No Vemos Nada Nada Sucede Nada Cambia Nada Se Mueve Nada Llega Ninguna Puerta Se Abre Quizás Has Estado En Un Montón De Eventos Como Este Quizás Has Estado Domingo Tras Domingo En La Iglesia Y Tu Pastor Predica Una Palabra Poderosa Que Inspira Fe Que Levanta Tu Mirada Que Activa Nuevos Niveles De Expectativa El Domingo Pero El Lunes Nada Estás En Un Grupo Pequeño Haciendo Un Estudio Bíblico Y La Palabra Penetra Tu Corazón Y Aviva Una Fe Fresca Conforme A La Promesa Que Escuchaste Pero Pero El Día Siguiente Nada Nada En Tu Matrimonio Cambia Nada En Tus Finanzas Progresan Nada En La Iglesia Cambia Nada Sucede En La Sociedad Nada Sucede En El País Siempre Lo Mismo Escuchaste Pero No Ves Nada Escuchamos Pero No Vemos Nada Y Hay Una Tensión Que Debemos Saber Manejar La Tensión Entre Lo Que Escuchamos Y Lo Que Vemos Y Es Ahí Donde Tenemos Que Creer Que Lo Que Escuchamos Aunque No Lo Vemos Está En Camino Porque Dios Es Fiel A Su Palabra Que Debemos Hacer Cuando Hay Una Distancia Entre Lo Vez Nos Encontramos En Medio De Ese Hueco Hay Una Distancia Entre Lo Que Escuchamos El Domingo O Lo Que Escuchamos De La Palabra Y Lo Que Vemos En Nuestra Vida Cotidiana Y No Sabemos Cómo Manejar Esa Tensión Dudamos Perdemos Nuestra Esperanza Nos Enojamos Con Dios Empezamos A Operar Con Una Mentalidad De Víctima Donde Creemos Que Somos Derrotados Que No Podemos Avanzar Que Ah Si Eso Puede Suceder En Esa Iglesia Pero No En La Mía Porque Yo No Veo Lo Que Ellos Ven Ellos Pueden Edificar Un Gran Templo Ellos Pueden Tener Un Congreso Con Miles De Personas Ellos Pueden Ver Miles Y Miles De Salvaciones A Lo Largo Vieron Para Hacer Lo Que Están Haciendo Pero Lo Que Yo Veo Es Muy Diferente Y Me Encuentro En Esta Tensión Me Doy A Creer Lo Que Me Dice La Palabra Lo Que Dios Prometió Lo Que Veo Que Él Puede Hacer En El Ministerio De Otros O Vivo Conforme A Lo Que Estoy Viendo En Mi Actualidad Y Tenemos Que Manejar Esa Tensión Y Lo Que Les Quiero Compartir En El Tiempo Que Me Queda Son Unas Cosas Que He Aprendido Y Que Veo En Esta Historia En Cómo Debemos Manejar Esa Tensión Cuando Hay Una Distancia Entre Lo Que Escuchamos Y Lo Que Vemos En Primer Lugar Esto Es Tan Sencillo Pero A La Misma Vez Tan Profundo En Primer Lugar Debemos Escuchen Tan Sencillo Debemos Orar Al Nivel De La Promesa De Dios Sé Que Eso No Produce Una Revolución En Ningún Corazón En Este Lugar Pero Tengo Confianza Con Esto Déjenme Desarrollarlo Debemos Orar Al Nivel De La Promesa De Dios Leímos Que Al Escuchar El Sonido De La Tormenta Elías Se Inclinó Y Con Su Cara Entre Las Rodillas Comenzó A Orar Y Yo Estoy Convencido Porque Después De Orar Envió Al Sirviente Para Que Pueda Ver Si La Lluvia Venía Yo Estoy Convencido Que Elías Oró Al Nivel De La Lluvia Y No Al Nivel De La Sequía Que Estaban Experimentando Y Cuando Hay Una Tensión Entre Lo Que Escuchamos Y Lo Que Vemos Tenemos Que Orar Al Nivel De La Promesa De Dios Escuchen No Al Nivel De Nuestras Necesidades Pastor Estás Orando Al Nivel De Tus Necesidades En La Iglesia O Estás Orando Al Nivel De Tu Visión Anoche Escuchamos Que No Debemos Preocuparnos Por Nada Porque Dios Se Encargará De Nuestras Necesidades Cotidianas Pero Muchas Veces Oramos Presentándole A Dios Nuestra Lista De Compras Necesito Esto Necesito Lo Otro Necesito Aquello Necesito A Esa Persona Necesito Ese Equipo De Sonido Necesito Esa Clase De Templo Necesito Este Auto Necesito Más De Esto Necesito Menos De Esto Y Reducimos A Dios Al Nivel De Nuestras Necesidades Cuando Él Ya Nos Promete Hacerse Cargo De Nuestras Necesidades Yo Quiero Tener La Clase De Fe Y El Estilo De Liderazgo Que Impulsa A Nuestra Iglesia A Creer No Al Nivel De Nuestras Necesidades Sino Al Nivel De Nuestra Visión Y Y Nivel De Sus Promesas Estaban En Sequía Y Estoy Convencido Que Elías No Oró Por La Sequía Oró Por La Lluvia Que Escuchó Cuando Te Vas De Este Congreso No Ores Al Nivel De Tu Necesidad Señor Necesito Lo Señor Esta Es La Visión Que Me Has Dado Es La Promesa Que Me Has Entregado Es La Lluvia Que Escuché Que Viene Hace Lo Que Solamente Vos Podes Hacer Abrir Las Puertas Sobrenaturales Que Solamente Vos Podes Abrir Levanta Tu Fe Mi Amigo Escuchen Bien En América Latina Sin Ofender A Nadie Porque Somos Ciudadanos Del Cielo Portadores De La Cultura Del Reino Y Nuestro Liderazgo Tiene Que Ser Uno Del Reino Y No Un Liderazgo Que Representa La Cultura Argentina Porque La Cultura Del Reino Supera La Cultura Argentina Cuantos Me Dicen Amén Pero En Nuestros Países Y Hablo A Nivel Continental Y Especialmente En La Operamos Una Fe De Víctima Y Tenemos Que Romper Esa Mentalidad La Mayor Pobreza En Nuestro País Es Pobreza Mental Donde Pensamos Que No Podemos Salir Adelante Donde Pensamos Que No Podemos Progresar Que Dios No Nos Quiere Bendecir Que Dios No Tiene Una Vida Abundante Para Nosotros Porque Esto Es Lo Cuando Hay Hay Tensión Entre Lo Que Escuchamos Y Lo Que Vemos Tenemos Que Orar Al Nivel De La Promesa De Dios Elías Pidió Por La Lluvia No Se Quejó Por La sequía Aun Cuando Su Siervo Regresa Seis Veces Sin Una Respuesta Positiva Elías Siguió Orando Su Oración Fue Persistente Es Como Si Él No Iba A Recibir Un No Como Respuesta Porque Aunque Tú No Ves O Aunque Vos No Ves La Lluvia Que Yo Escuché Yo La Escuché Y Confío Que Está En Camino Seguiré Orando Y Vos Seguirás Yendo A Ver Seguiré Orando Y Vos Seguirás Yendo A Ver Seguiré Orando Y Vos Seguirás Yendo A Ver Porque Yo Sé Lo Que Escuché Y No Me Voy A Poner A Orar Conforme A Mi Actualidad Me Voy A Poner A Orar Conforme A Lo Que Escuché Porque Creo Que Dios Es Fiel Y Justo Para Cumplir Lo Que Él Ha Prometido Porque Confío Que La Promesa De Dios La Lluvia Del Cielo Está En Camino Y Quiero Desafiar A Alguien El Día De Hoy A Que Eleves Tu Nivel De Fe Dejemos De Tener Fe A Nivel De Nuestras Necesidades Dios Se Hará Cargo Tengamos Fe A Nivel De Nuestra Visión En Nuestra Iglesia Para Los Pastores Les Quiero Animar En Nuestra Iglesia Noviembre Diciembre Es Tiempo De Finalizar Nuestros Presupuestos Por El Año Entrante Por El Año Que Tenemos Por Delante En Este Momento Estamos Confirmando Nuestros Presupuestos Para El Año Que Viene Conforme A Entrada De Este Año Más La Inflación Presupuestamos Para El Año Que Viene Y Le Agregamos Fe Y Le Digo Siempre A Nuestro Equipo De Finanzas A Nuestros Contadores A Nuestros Administradores Por El Amor De Dios No Me Presentes Un Presupuesto Que Está Hecho Al Nivel De Nuestras Necesidades Porque Jamás Avanzaremos Preséntame Un Presupuesto Que Está Hecho A Nivel De Nuestra Visión Porque Dios Proverá A Ese Nivel Él Se Hará Cargo De Nuestras Necesidades Quizá En Las Finanzas De Tu Iglesia Quizá No Estás Progresando Porque Simplemente Todo lo Que Haces A Nivel De Tus Necesidades Mi Amigo Eleva Tu Fe Oremos Al Nivel De La Promesa De Dios De La Lluvia Que Hemos Escuchado De La Promesa Que Dios Declaró Para Nuestros Ministerios Y Para Nuestras Iglesias Elías Escuchó El Servidor No Vio Nada Pero Siguió Orando Por La Lluvia Cuantos Hoy Oran Y Se Quejan De La Sequía En Lugar De Pedir La Lluvia Que Dios Ha Prometido Oremos Oremos Al Nivel De La Promesa De Dios Un Escritor Llamado F.B. Mayer Que Escribió El Libro Elías Y El Secreto De Su Poder Dijo En Ese Libro Las Promesas De Dios Son Dadas No Para Restringir Sino Para Incitarnos A La Oración Nos Muestran La Dirección Hacia La Cual Podemos Pedir Y La Extensión De La Respuesta Que Podemos Esperar Son El Molde En El Cual Podemos Verter Nuestro Espíritu Ferviente Sin Temor Las Promesas Pastor Líder Empezar A Orar Al Nivel De La Visión Que Dios Te Dio Como Acabamos De Escuchar De Evangelizar Nuestras Ciudades Impactar Nuestra Sociedad Ver Altares Llenos De Pecadores Que Se Están Arrepintiendo Templos Que Construimos Con Excelencia Para La Gloria De Dios Para Demostrarle A la Sociedad Que La Iglesia No Es Periférica Al Mundo Sino Que El Mundo Es Periférico A La Iglesia Porque Porque El Diseño Donde Ven Algo Diferente Y Reciben Algo Diferente Algo Tangible Que No Se Encuentra En El Mundo Oremos Al Nivel De Lluvia Y De La Promesa De Dios Cuando Nos Encontramos En Esa Distancia Entre Lo Que Escuchamos Y Lo Que Vemos Aunque Las Respuestas A Nuestras Súplicas Fervientes Y Llenas De Fe Nos Lleguen Rápido Debemos Continuar En Oración No Desmayar Ni Desistir Porque A su Debido Tiempo El Señor Responde Así Que A qué Nivel Vas A orar A qué Nivel Dios Nos Dio Autoridad En El Nombre De Jesús Para Pedir Jesús Dijo Lo Que Pidan En Mi Nombre Lo Que Pidan En Mi Nombre Recibirán Obviamente Si está Alineado Con La Voluntad De Dios Le Estoy Predicando Al Coro El Día De Hoy Pidamos Conforme A la Promesa Pidamos Conforme A lo Que Dios Nos Mostró Pidamos Conforme A la Visión Que Nos Fue Entregada Elevemos Nuestra Vida De Oración Mi Amigo Voy A decir Algo Que Va A sonar Muy Chocante Deja De Pedir Perdón En Oración Por Los Mismos Errores Dios Ya Te Perdonó En La Cruz Del Calvario Al Derramar Su Sangre Cristo Te Perdonó Por Tus Pecados Pasados Presentes Y Futuros Y Muchas Veces No Nos Sentimos Dignos De Pedirle A Dios Conforme A Lo Que Él Ha Prometido O A la Visión Que Él Nos Ha Dado Cuando La Palabra Nos Dice Que Podemos Venir Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Hallar Misericordia Y Gracia En Otras Palabras El Precio Él Ya Pagó Deja De Pedir Perdón Por Siempre Lo Mismo Deja De Pensar Que Sos Nada Más Que Un Gusanito Delante De Dios Sino Sos Digno De Nada No Dios Te Salvó Dios Te Llamó Dios Te Marcó Dios Te Unió Dios Te Levantó Dios Te Declaró Promesas Sobre Tu Familia Tus Finanzas Y Tu Ministerio La Lluvia Está En Camino Oremos Al Nivel De Lluvia Cristo Nos Hace Digno Es Por Su Gracia Es Por Su Gracia En Segundo Lugar Me Tengo Que Apurar Cuando Hay Una Distancia Entre Lo Debemos Orar Al Nivel De La Promesa En Segundo Lugar Y Esto No Le Gusta A Las Nuevas Generaciones Debemos Persistir Con Paciencia Persistir Con Paciencia La Fe Y La Paciencia En Mi Opinión Son Gemelos Tienen Que Caminar Juntos La Fe Y La Paciencia Escuchen 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 Es Fascinante Y Es Frustrante A La Misma Vez Seis Veces Elías Mandó A Su Sirviente A Mirar Si Venía La Lluvia Vamos A Ponernos En El Lugar Del Sirviente Fue Miró Nada Vuelve Elías Estás Loco No Sé Lo Este Viejo Nada Elías Anda De vuelta Tercera Vez Che Nada Elías Erraste El blanco Te equivocaste Amigo No era por ahí Anda De vuelta Cuatro Vez Che Nada O yo fumé algo O él fumó algo Elías Nada Anda De vuelta Nada Sexta Vez Anda De vuelta Persistir Con paciencia Va La séptima Vez Elías 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 Veo Veo Una nube Pero Elías Del Tamaño De una Mano Dijiste Que se venía Una tormenta Pero Bueno Por lo menos Vi una nubecita Algo Es algo No Pero Era Señal De lo Que estaba Por Suceder Suceder La paciencia Es vital Para nuestra Fe Pero Muchas Veces La Espera Es lo Más Difícil La Espera No nos Gusta Ir Y ver Nada Amamos Hacemos Llamados A la Salvación Los domingos Y nadie Levanta La Mano Voy a Dejar De Hacerlo No Seguí Haciéndolo Porque Aunque Nadie Levante La Mano Ahora Para Recibir Al Señor Estás Cultivando Una Cultura Donde la Gente De tu Iglesia Sabe Que puede Invitar A sus Amigos Perdidos Porque Porque En tu Iglesia Le dan Una Oportunidad Para Conectar Con Jesús Seguí Haciéndolo Seguí Haciéndolo Quizás Intentaste Hacer Algo Y En la Sociedad Intentaste Brindar Ayuda Pero No Se Abrió Ninguna Puerta Escuchaste Una Promesa De Que Dios Te Va Usar Para Impactar La Sociedad Para Para Ayudar A los Necesitados Para Hacer Las Manos Y Los Pies De Cristo Y Golpearon Puertas Nada Ninguna Se Abrió Hay Que Persistir Con Paciencia Escuchen Es Nuestro Trabajo Creer Y Perseverar Es El Trabajo De Dios Enviar La Lluvia Tenemos Que Persistir Con Paciencia Yo Recuerdo Por Diez Años Diez Años Con Mi Esposa En Australia Con El Sueño De Un Día Mudarnos A La Argentina El Lugar Del Nacimiento De Nuestros Padres Para Comenzar Gilson En América Latina Diez Años Y Todos Los Años A Lo Largo De Esa Década Yo Pensaba Mi Pastor Me Va Llamar Mi Pastor Me Va Llamar Este Es El Año Este Es El Año Uno Dos Tres Cuatro Año Recuerdo Teniendo Una Conversación Donde Mi Pastor Brian Me Dice En Un Viaje Que Hicimos Los Dos Predicando En El Continente Cuando Estamos Aterrizando En Buenos Aires Estábamos Rumbo A Perú Hicimos Escala En Buenos Aires Él Me Dice Cómo Te Sentís Aterrizando En El Lugar De Tu Destino Yo Digo Veo Una Nube Tienen Camino Espera 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 Digo Noveno Año Che Qué Onda Dios Jefe Qué Onda Por qué Me Dijiste Esos Dos Años Atrás Por qué No Me Dijiste Un Mes Antes Otro Año Más Recibo Esa Llamada Crise Siento En El 2014 Siento Que El 2015 Es El Año Seguís Con La Intención Y Con El Deseo De Mudarte Le Dije Ayer Me Mudaba Habla Con Lucy No Necesito Hablar Con Lucy Diez Años Persistiendo Con Paciencia Y Escuchen Me Bien Durante La Espera No Dejando Que La Espera Me Desespere Utilizando Durante Esos Diez Años Lo Que Dios Puso En Mi Mano Para Servirle Siendo Fiel A Lo Que Tenía En Mi Mano En Cada Época De Mi Servicio A Dios Hoy Vivimos En Una Generación De Drive Thru Creo Que Se Dice Acá También Donde Pasas Por La Ventanilla Del McDonald's Porque No Queres Bajarte Del Auto Ir Adentro A pedir La Hamburguesa O El Combo Queres Quedarte En El Auto Y Salir Rápido Y Muchas Veces Tratamos A Dios De De esa Manera Oro Paso Por La Ventanilla Dame Mi Promesa Diez Vengo El Domingo Que Viene Quiero Una Lluvia De Bendición Económica Sirvo Obedezco Y Quiero Pasar Por La Ventanilla Y Quiero Ver La Salvación De Mi Familia Pero La Fe Requiere Paciencia Porque Él Obra Conforme A Sus Tiempos Y No Nuestros Tiempos Y Mi Amigo Los Tiempos De Dios Son Perfectos Pero La Lluvia Está En Camino Tenemos Que Orar Al Nivel De La Promesa Pero Persistir Con Paciencia Persistir Con Paciencia Mi Espere O Que Produzca Paciencia En Vos Vas A Dejar Que La Espera Te Desanime O Que Moldee Tu Carácter Vas A Dejar Que La Espera Te Lleve A Rendirte O Que Despierte Nuevos Niveles De Resiliencia En Tu Interior Es En La Espera Que Dios Nos Moldea Es En La Espera Que Dios Prueba El Corazón Es En La Espera Que Dios Desarrolla Cuando Servís Constantemente Desarrolla Tus Dones Y Tus Talentos La Fe Requiere Paciencia Amo Esto De Abram Hebreos 6 12 Al 15 Dice No Sean Perezosos Más Bien Imiten A Quienes Por Su Fe Y Paciencia Heredan Las Promesas Cuando Dios Hizo Su Promesa Abram Como No Tenía A Nadie Superior Por Quien Jurar Juró Por Si Mismo Y Dijo Te Bendeciré En Gran Manera Y Multiplicaré Tu Descendencia Y Así Después De Esperar Con Paciencia Abram Recibió Que Se Le Había Prometido Años Y Años Esperando A Que Llegue Lo Que Dios Había Prometido Pero Pudo Persistir Con Paciencia Cuando Hay Una Tensión Entre Lo Y No Te Frustres En Un Mes Cuando No Ves Lo Que Vistes Acá No Te Frustres En Dos Semanas Cuando No Ves Lo Que Escuchaste Acá En Tu Iglesia En Tu Ministerio Seguí Orando Al Nivel De La Lluvia Persistí Con Paciencia Porque Yo Veo Una Nube El Tamaño De Una Mano Pero Está En Camino Y Dios Sobre Tu Iglesia Sobre Tu Ministerio Sobre Tu Familia Cumplirá Lo Que Él Ha Prometido Porque Sabes Lo Que Este Fin De Semana Es Es Nada Más Que Una Señal De Lo Que Está En Camino Y Vendrá Y Llegará En El Nombre De Jesús Cuántos Me Dicen Amén En Tercer Lugar Hasta Las Luces Me Dijeron Amén En Tercer Lugar Escuchen Escuchen Tenemos Que Orar Al Nivel De La Promesa Tenemos Que Persistir Con Paciencia Y También Esto No Le Va A Gustar A Muchos Pero Tengo Ganas Si Le Voy A Dejar Todo Tenemos Que Persona De Hijo De Dios Pastor Líder Tenemos Que Celebrar Las Pequeñas Señales Tenemos Que Celebrar Me Encantó Lo Que Dijo El Pastor Que Muchos Queremos Lo Grande Queremos Los Templos Llenos De Un Domingo Para Otro Queremos Ver Lo Grande Y Si Dios Hace Cosas Grandes Pero No Las Hace De Un Día Para El Otro Tenemos Que Orar Al Nivel De Lluvia Tenemos Que Persistir Con Paciencia Y A Lo Largo Del Camino Tenemos Que Celebrar Las Pequeñas Señales El Servidor Después De La Séptima Vez Dijo Veo Una Pequeña Alguien Digo Pequeña Una Pequeña Nube Como El Tamaño De La Mano De Un Hombre La Evidencia De Lo Que Elías Había Escuchado La Evidencia Fue Pequeña Al Comienzo Pero Fue Suficiente Para Que Elías Sepa Que La Respuesta Estaba En Camino Viste Algo Si Si Vi Una Nube El Tamaño No No Me Importa El Tamaño Lo Que Me Importa Es Que Viste Algo Si Si Pero Es Pequeña Vos Escuchaste Una Tormenta Dijiste Que Vamos A Impactar Ciudades Pero Lo Único Que Tengo Son 50 Personas Los Domingos Y Hace Tiempo Que Vengo Así No 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 Pero Viste Algo El Tamaño Es Irrelevante Los Que Se Enfocan En Tamaño Son Los Líderes Inseguros Los 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 Se Enfocan En Tamaño Son Los Pastores Que Quieren Figurar Estén Los Protagonistas No Me Importa El Tamaño De La Nube Lo Que Me Importa Es Que Viste Algo Acá Prepárate Andate A la Ciudad Porque La Tormenta Está En Camino Porque Mi Servidor Vio Algo Vio Algo Quizá Este Domingo Vas A ver A Una Persona Levantar La Mano Para Recibir A Cristo Ay Pero Yo Estaba Creyendo En Dios Por 50 Pero Viste Una Que El Cielo No Regocija Por Un Perdido Que Vuelve Al Señor Solo Uno Una Oveja Perdida Una Moneda Perdida No Pero Nosotros Queremos Multitudes No Las Multitudes Es Uno Más Uno Más Uno Más Uno Más Uno Yo Vi Algo No Es Lo Que Escuché Pero Vi Una Señal Pequeña Y Confío Que Es El Inicio De Lo Que Escuché Tenemos Que Celebrar Esa Nube Terminó Acercándose Y Expandiéndose Y Regó Toda La Tierra Alguien Tiene Que Escuchar Esto Aquellos Que Vienen A Un Lugar Como Este Y En Lugar De Ser Animado Se Deprimen Señor Yo No Yo No Tengo Esas Pantallas Señor Por Años Te Pedí Tener Luces Como Esas Y Encima A La Noche Me Llevan Al Portar Del Cielo Donde Donde Estos Locos Están Edificando Un Templo 18 Mil Butacas Yo No Tengo Ni 18 Sillas Señor Y Venimos A eventos Como Estos Y por Nuestra Perspectiva Errónea Perdemos Lo Que Dios Quiere Hacer Porque Lo Único Que Hacemos Es Compararnos Y La Comparación Es Un Ladrón En Esta Era De Redes Sociales Cuantos Pastores Todos Los Lunes Vamos Nos Mientan Son Pastores Se Levantan Para Ver Y A Ver El Domingo De Fulanito De Tal Nuestro Domingo Fue Horrible A ver El Domingo Del Apóstol Jorge Mira Cuánta Gente No Lo Puedo Creer Mira Lo Que Dijo 280 Personas Recibieron A Cristo Y Pensamos Que Dios Nos Libre Pensamos Que Que Templo Templo Mentira Mentira Simplemente Escuchó La Lluvia Y Jamás Oró Al Nivel De La Sequía Simplemente Con Una Familia A Través De Décadas Persistieron Con Paciencia Y Estoy Convencido Estoy Convencido Que A Lo Largo Del Camino Cada Etapa Del Desarrollo De Esta Visión Y De Este Ministerio Celebraron Las Pequeñas Señales Pero Yo Quiero Más Que Una Nube El Tamaño De Una Mano No No Lo Que No Entendemos Es Esto Es Que Del Otro Lado De Esa Nube Que Aparenta Ser Pequeña Para Nosotros Que Es Nada Más Que El Tamaño De La Mano De Un Hombre Del Otro Lado De Esa Nube Todo El Poder Del Cielo Tiene Hacia Nosotros Para Operar A Nuestro Favor Porque Escuchamos Y Creímos Porque Perseveramos En Medio De Ver Nada Nada Cambia En La Argentina Nada Progresa Años De Lo Mismo Nada No No Pero Yo veo Yo veo Con mis Ojos Cerrados Una Nube El Tamaño De Una Mano Y Aunque Se ve Pequeña Sé lo Que está Del Otro Lado Así Que Yo La Voy A Celebrar Porque Porque Esta Señal Pequeña Esta Señal Pequeña Que Dios Te Está Mostrando Este Fin De Semana Ya Te La Mostró En Una De Las Sesiones En Una De Las Palabras Que Ya Fueron Compartidas Ya Te La Mostró Y La Estás Menospreciando Porque Queres Una Señal Más Grande Pero Debemos Celebrar Sabes Que Fui A Sacúdete El Polvo Y Dios Me Hablo Que Mis Diez Jóvenes Van A Ir A Quince Y Lo Voy A Sé Que Quiero Quinientos Es Lo Que Escuché Pero Voy A Celebrar Mis Quince Porque Es La Señal De Lo Que Dios Quiere Enviar De Lo Que Dios Quiere Hacer De Lo Que Dios Quiere Desatar De Lo Que Dios Quiere Desarrollar En Mi Y A Través De Mi No Me Cansaré En La Espera Voy A Persistir Con Paciencia Voy A Orar Al Nivel De La Lluvia Porque Yo Sé Lo Que Escuché Y Yo Escucho El Sonido De Una Tormenta Escuchen Escuchen A Esto Quiero Llegar Que Las Grandes Bendiciones Muchas Veces Surgen De Los Pequeños Comienzos Lluvias De Abundancia Inician Con Una Pequeña Nube Entonces Pastor Líder No Despreciemos Las Pequeñas Cosas No Despreciemos Las Pequeñas Cosas Después De Que Pase Estas Personas Al Altar Les Voy A Pedir Con Respeto Por Favor Nadie Más Pase Si Quieren Ofrendar Háganlo Esta Noche En La Reunión Ofrenden Hacia La Iglesia Sé Que Están Haciendo Un Pacto Con La Palabra Y Lo Entiendo Pero No Quiero Que Nadie Se Distraiga Porque Dios Está Por Hacer Algo Yo Les Voy A Decir Algo Con Todo Respeto Yo No Necesito Su Dinero Dios Es Mi Proveedor Escuchen 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 Con Todo Respeto Porque No Quiero Que El Enemigo Utilice El Movimiento Para Distraer Que Gracias Veo La Mano O Veo Una Nube Tamaño De Una Mano 17 Años Atrás Se Me Dio Una Pequeña Señal Podemos Decirlo Para Alinearlo Con El Mensaje Vi Una Nube El Tamaño De Una Mano Con Respecto A La Promesa De Provisión De Dios Sobre Mi Vida Y Cuando Las Papas Calientan En La Vida Cuando Me Estoy Enfrentando Momentos De Necesidad A Nivel Matrimonial A Nivel Familia A Nivel Iglesia Lo Único Que Hago Es Que Me Enfoco En Mi Señal Porque Sé Lo Que Escuche Y Voy A Orar Conforme Al Nivel De La Señal Y De La Promesa La Visión Que Dios Me Dio Para Nuestra Iglesia Para Nuestra Ciudad Para Nuestra Nación Donde Junto A Ustedes Queremos Extender El Reino Queremos Impactar A La Argentina Mi Amigo Le Dije Esto A Un Pastor Anoche Se Lo Quiero Decir A Todos El Día De Hoy Porque Podemos Decir Hey Oremos Al Nivel De La Visión Y No Al Nivel De Nuestras Necesidades Pero Quiero Desafiar Tu Fe Aún Más No Oremos Al Nivel De La Visión De Nuestra Iglesia Oremos Al Nivel De La Visión Por Nuestra Nación Porque Dios Nos Llamó A Transformar Una Nación Y Muchas Veces No Creemos Que Será Posible Bueno Ese Es El Problema Estamos Enfocados En La Sequía Eleva Tu Fe Porque Si Dios Nos Plantó En Esta Generación Es Por Tiempos Como Estos Para Que Podamos Ser Portadores De Este Mensaje Del Evangelio Para Que Podamos Demostrar Que Una Vida Con Cristo Es La Mejor Manera De Vivir Para Que Podemos Demostrar Que Nuestro Dios No Es Un Dios Corrupto Es Un Dios Que Nos Ama No Es Un Dios De Rechazo Es Un Dios Que Nos Abraza No Es Un Dios Que Juzga Es Un Dios Que Nos Perdona Porque Jesús Llevó Nuestro Juicio En La Cruz Elevemos Nuestra Oración Al Nivel De La Visión Que Dios Nos Dio Por La Nación Y No Solamente Por Nuestra Iglesia De Que Sirve Tener Iglesias Quizá Grandes O Iglesias Donde Celebramos Lo Que Sucede Dentro De Las Cuatro Paredes Pero No Tenemos Impacto En La Sociedad Siempre Me Hago Esta Pregunta En El Área En Buenos Aires A Donde Nosotros Estamos Plantados Si Mañana Dejamos De Existir Como Iglesia La Sociedad Sentirá El Impacto De Nuestra Ausencia Sentiría El Impacto De Nuestra Ausencia La Respuesta Tiene Que Ser Si Lo Va Sentir Porque Tenemos Una Visión Para Marcar Una Diferencia Y No Para Levantar Un Club De Cristianos Porque La Iglesia Local Es La Esperanza Del Mundo Refresca Tu Visión Es Tu Brújula Deja Que Esta Visión Alimente Tu Imaginación Deja Que Esta Visión Crea Pueda Crear Una Nueva Realidad Oremos Al Nivel De La Lluvia Que Hemos Escuchado Vamos A Persistir Con Paciencia Porque Esto No Es Una Carrera De 100 Metros Es Una Maratón Vamos A Celebrar Las Pequeñas Señales Porque Porque Esto Es Lo Que Creo Se Lo Decía Los Pastores Anoche Esto Es Lo Que Creo Cuando Realmente Estemos En la Época Donde Podemos Decir Esto Ahora Es Post Pandemia Porque Todavía No Estamos Ahí Cuando Estemos En Este Momento Donde Podemos Decir Estamos Post Pandemia Esa Esa Nube Pequeña Se Transformará En Una Lluvia De Avivamiento Para La Iglesia En La Argentina Se Transformará En Una Tormenta De Bendición Para Que Juntos Podamos Entrar En Lo Que Él Ha Preparado Para Nosotros Cuantos Me Dicen Amén Pongámonos De Pie Voy A Orar Si Me Acompañan En Un Momento Vamos A Adorar Si Vos Sabes En Tu Corazón Que No Manejas Bien La Tensión Entre Lo Que Escuchas Y Lo Que Ves Te Frustras Te Decepcionas Te Deprimís Empezas A Compararte Empezas A Enfocarte En La Sequía En Lugar De Recordar La Lluvia Que Dios Prometió Si 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 No Sos Bueno En Ser Paciente La Paciencia No Es Lo Mío Soy Líder Me Encanta Avanzar Marchar Hacia Adelante Y La Paciencia Lo Tuve Que Aprender Por Tantos Años Le Pedí Paciencia Al Señor Que Me Envió A Buenos Aires Argentina Uy el Tránsito En Buenos Aires Produce Paciencia Si No Verás Los Frutos Del Espíritu En Buenos Aires Manejando En Las Calles Te Va A Ir Muy Mal Cada Día Queres Matar Alguien La Paciencia La Tenemos Que Trabajar Tenemos Que Identificar Las Áreas Donde Necesitamos Más Paciencia Cuando Las Identificamos Pedirle A Dios Que Nos Ayude No Sea Que El Enemigo Roba Tu Bendición Porque No Fuiste Paciente Porque No Fue Suficiente La Nube Del Tamaño De La Mano De Un Hombre Quisiste Más Y No Pudiste Esperar Escuchen Bien Y En Tus Propias Fuerzas Producís Un Ismael Porque No Pudiste Esperar A Isaac Y Hay Tantos Ministros Que Viven Con Ismaeles En Sus Ministerios Y Dios Dice Wow Si Si pudieron Ser Más Paciente Iban A Ver El Isaac Que Yo Mandaba La Obra Divina Que Solamente Yo Puedo Hacer A Donde Hay Esterilado Persistir Con Paciencia Que Detrás De La Nube Todo El Poder Del Cielo Está Esperando Obrar Y Manifestarse Con Manos Levantadas Mi Oración Es Simple Hoy Papá Ayudanos Ayudanos Como Personas De Fe Como Tus Hijos Como Ministros A Constantemente Elevar Nuestra Fe Y Orar Al Nivel De La Promesa Que Declaraste Que Nos Mostraste Al Nivel De Esa Visión Que Nos Diste Ayudanos A No Siempre Tener Una Fe Básica Al Nivel De Nuestra Necesidad Sino Tener Una Fe Audaz Que Es Al Nivel De La Visión Y De La Promesa Que Nos Hiciste Ayudanos A Elevar Nuestro Nivel De Fe Ayudanos A Constantemente Trabajar Esas Áreas De Nuestra Vida Donde Necesitamos Persistir Con Paciencia Ir Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Veces Hasta Que Finalmente Podamos Ver Lo Que Has Prometido Ayudanos A No Cansarnos En La Esfera A No Desesperarnos En La Esfera A No Bajoñarnos En La Esfera Ayudanos A Ser Pacientes Y A Confiar En Tus Tiempos Y Ayudanos Papá Siempre 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 Celebrar Las Pequeñas Señales Señor Porque yo veo Yo veo Sobre cada iglesia Yo veo Sobre nuestras Ciudades Yo veo Sobre nuestra Nación Yo veo Sobre América Latina Yo veo Sobre las Generaciones Una nube Que se acerca Una nube Que aparenta Ser el tamaño De la mano De un hombre Pero creemos Pero creemos En fe Y sabemos En fe Que del otro Lado De esa Pequeña Señal Que decidimos Celebrar Todo el Poder del Cielo Está esperando Manifestarse Está esperando Derramar Una lluvia De abundancia Una lluvia De bendición Una lluvia De avivamiento Sobre la Argentina Para la gloria De tu nombre Danos ojos Para ver Danos la fe Para creer Danos el espíritu Para esperar Lo que estás Por hacer Porque veo La rama De un almendro Que está empezando A florecer En el nombre De Jesús Vamos a cantarle A él Con manos En alto Levantemos Nuestras voces Se acerca La nube Sobre los Jóvenes Se acerca La nube Está en camino Sobre las Finanzas De tu iglesia Sobre los Matrimonios De tu iglesia Lo que el Enemigo Intentó Destruir Dios Lo va a multiplicar Para la gloria De su nombre Yo veo Una nube Es pequeña Pero está Llena de poder Está llena De potencial Está llena De avivamiento Vamos a cantarlo Esta mañana En el nombre De Jesús